Nosotros hemos presentado iniciativas legislativas para poder formalizarnos, proyectos, y no ha habido eco. Nosotros queremos contribuir, queremos tener los mismos derechos que tiene todo empresario, que es tener seguros sociales, acceso a créditos, y esa realidad nosotros la añoramos como todo empresario. Y hemos visto que el Estado no te da las facilidades, en cambio se pone en la posición de poner trabas, de tratar de perseguirnos. Entonces creemos que teniendo un vocero en el Congreso van a mejorar nuestras condiciones. ¿En qué consiste el proyecto para formalizar a los mineros? Sucede que hay un 93% de mineros artesanales que trabajamos en concesión de terceros. Ese 93% de mineros queremos nosotros tener un certificado de operación minera, pero hay un problema, que el 93% de mineros tenemos un titular de la concesión que nos pide condiciones muy desventajosas, o leoninas como se dice, porque creen que tienen la ley de su lado. Entonces el problema principal de nosotros es la firma del contrato de explotación, porque los titulares de las concesiones nos imponen condiciones que nosotros no las podemos asumir.